Alrededor de 12.000 hectáreas del ecosistema de manglar posee el Parque Nacional Desembarco del Granma, Patrimonio de la Humanidad, ubicado en el suroriente cubano. La conservación y salvaguarda de esta especie constituye prioridad en el manejo que propician los trabajadores de la Unidad de la Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna del municipio de Niquero, en el sur granmense. Los manglares, desde el punto de vista ecológico, son formaciones boscosas bastante complejas, porque viven en condiciones extremas y tienen adaptaciones específicas que les permiten vivir en esas condiciones extremas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hemos detectado áreas afectadas en manglar por proceso de conmatación, cierre de canales, asociado también al cambio del clima, que fundamentalmente con la baja precipitación y también con la elevación del nivel del mar. Y los manglares son muy dependientes del régimen hídrico. Entonces, hemos dirigido a las acciones a reabrir los canales naturales de los manglares que faciliten la restitución del régimen hídrico. Asociado a ello, llevamos parcelas de monitoreo que nos permiten ir evaluando cómo va respondiendo el ecosistema a las acciones de manejo que estamos ejecutando. Por su relevante biodiversidad, la recuperación de los manglares constituye un pilar fundamental en la Estrategia Nacional para la Adaptación al Cambio Climático recogida en la Tarea Vida. El Parque Nacional Desembarco del Granma es referencia en esta labor que se muestra en la rehabilitación de este recurso natural. En comparación con otros años, bueno, nosotros hemos venido montando parcelas aleatorias en diferentes lugares de lo que es la parte aquí del litoral costero de Desembarco del Granma. Y entonces lo vamos comparando con otros años, otros monitoreos que se han ido haciendo y hemos visto que el manglar va recuperándose satisfactoriamente. En este caso hablamos de comunidades muy extensas de aves acuáticas, de otros, de la protección que ejerce el manglar sobre la protección de las líneas de costa y también evita que las inundaciones del mar afecten las zonas costeras y también causen daño a las poblaciones humanas. La experiencia y trabajo conjunto de los especialistas nicereños de esta área protegida garantiza la conservación y recuperación de los manglares en la línea litoral del suroeste granmense que no solo permite la supervivencia de la flora y la fauna, sino preservar la vida en la zona costera. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.